Hacia una vuelta, hacia una vuelta No David, así no le enseñas Así no le hagas Sí, pero así no le hagas ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Mai! ¡Mai, dice! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Cuidado, te caes! ¡Esto se la vamos a decir! No le, no le doy vuelta, carnero, David, que después lo hace y se va a golpear la cabeza, el cuello ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe! ¡Oye, tobe!